¿Qué es el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarto y quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2018. Pasa el Senado de la República para sus efectos constitucionales.